Muy buenos saludos a todos. Espero que estén súper mega bien. Esto es un curso de Samarine Forms. Si usted quiere llevar su carrera al próximo nivel, si usted quiere ser el próximo Mark Zuckerberg, el próximo fundador de Instagram, de WhatsApp, de Facebook, de Airbnb, si usted quiere llegar a ser un empresario multimillonario y no tener que volver a trabajar un día más en su vida, usted necesita aprender a programar. Usted necesita aprender Samarine Forms. Y lo más brutal de esto es que no te voy a cobrar ni un centavo por enseñarte a programar usando Samarine Forms, usando la tecnología más poderosa. Una de las más poderosas que tiene una compañía como Microsoft. Microsoft es una de las compañías más ricas del planeta. Y esta compañía está siendo utilizada en el ejército de Estados Unidos. A ese nivel es la tecnología, lo robusto que son los sistemas de Microsoft. Y todo es gratis. Este programa que tengo, Visual Studio de Microsoft, esto es gratis. Esto no me cuesta nada. Lo puedes descargar desde tu navegador de internet favorito y es de Microsoft. Y puedes crear tu aplicación favorita y puedes crear todo lo que tú desees completamente gratis. Y puedes utilizarlo en una computadora de Apple, como en una computadora de Windows y hasta en otras plataformas pudieras utilizar Visual Studio Code. Y aquí, ya saliendo de la caja, esto es lo que obtienes. Obtienes una aplicación que funciona de maestro detalle, donde puedes ver lo que hay en una lista, en cada una de esas áreas, guardarlo en la memoria. Y puedes ir creando tus aplicaciones con este curso completamente gratis que les voy a dar aquí en YouTube y en Instagram. Así que, si tú quieres llevar tu carrera al próximo nivel, tienes que coger este curso. No hay excusa. Así que, vamos a motivarnos, mi gente. Hay que echar para adelante, hay que darle duro, porque de la gente que se raja, de la gente que se quita, no se ha escrito nada en la historia. Así que, vamos para adelante.